¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Trabajadores del sector salud en Puno continúan en huelga. El presidente regional señala que medida de protesta es ilegal. Continúa el paro indefinido de los trabajadores del sector salud de la región Puno, los que exigen que el concurso de plazas para este sector los ejecute cada redes y no el gobierno regional. Lo que queremos nosotros es que a partir de esto las unidades ejecutoras tengan su autonomía necesaria. Los trabajadores también piden que se convoque a concurso público las plazas para especialistas y evitar que los profesionales se vayan de Puno en búsqueda de mejoras profesionales a otras regiones. Con este concurso que se está efectuando actualmente, lógicamente se va a suplir en algo la general de falencia. Pero aún así, nosotros más o menos a nivel de red tenemos una falencia de hasta un 50% de personal. De no ser atendidos, los trabajadores amenazan con seguir con su medida de lucha y realizar marchas masivas con la participación de los trabajadores de las 13 provincias. Prácticamente lo que tienen que hacer es cumplir lo que dicen las normas y las leyes. Para el vicepresidente regional, Saúl Bermejo, el paro que desarrollan los trabajadores del sector salud es ilegal, ya que nunca se buscó, según Bermejo, un espacio para el diálogo. Se ha declarado por disposición de presidencia ilegal la huelga emprendida por los hermanos del sector salud, de tal manera que hay necesidad de poder seguir dialogando antes de que se pueda recurrir a este tipo, digamos, de medidas sin que antes se haya agotado el diálogo. Y que no se trata de pedir la cabeza del director regional solo por un antojo dirigencial. Mientras tanto, solo se atiende en el servicio de emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Nos trasladamos de inmediato a Chota. En esta parte del país, ronderos castigan durante ocho días a dos acusados de robo. Posteriormente fueron liberados. Llevaban carteles en su cuerpo y un escrito aceptando haber cometido el delito de robar la suma de 2.500 nuevos soles a un campesino. Estos dos ciudadanos, tras cumplir cadena ronderil por ocho días, fueron paseados por las calles de la ciudad de Chota, en Cajamarca. Se trata de Jorge Luis Coronel y Richard León Collantes, quienes durante la sanción rondera cumplieron con faenas comunales y por la noche servicio de ronda. Los retenidos en plena plaza de armas aceptaron haber cometido el robo y pidieron disculpas públicas, comprometiéndose en cambiar su forma de vida y ser ciudadanos de buena conducta. Los días domingos cometimos ese delito y gracias a la ronda de Cajamarca que hemos acastigado, y creo que esa elección nos va a seguir para contar por otro sitio, decir que si vienen a hacer algo a Chota, que lo piensen 100 veces. Y como dice el dicho, el palo que crece doblado jamás se endereza, eso es mentira. Acá la ronda Chotana lo endereza, ellos saben cómo lo endereza, y pido mis disculpas a todo el pueblo chotano. Además, en acto público cumplieron con devolver el dinero a Javier Benavides Quintana. Tras quitarle los carteles de su cuerpo, ambos quedaron en libertad. Richard León retornará a su natal Cajamarca, mientras que Luis Coronel prometió reincorporarse a la sociedad. Los dirigentes de las rondas campesinas aclararon que optaron por este tipo de sanción, porque no confían en las autoridades que administran justicia. A la acción han calificado como advertencia para que no se continúe cometiendo hechos similares. Artos de continuos maltratos escolares de Tacna protestaron contra conductores del transporte público. Veamos los detalles en la siguiente nota. Así mostraron los alumnos de la institución educativa Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, su rechazo a la actitud de malos conductores del servicio público. Y es que fueron dos de estos irresponsables choferes los que causaron el accidente que acabó con la vida de su compañera Lisset Valencia el pasado jueves. Al iniciar la semana sin la presencia de su compañera, el dolor vuelve a ellos, y lo menos que pueden hacer ante la indignación e impotencia es reclamar. Ellos piden un cambio de actitud en los transportistas. Los choferes en su mayoría manejan sin licencia de conducir, en vehículos en mal estado, sin respetar norma de tránsito alguna. En la mayoría de los casos, maltratando a los escolares solo por pagar una tarifa menor. Con pancartas y lemas se hicieron notar ante los conductores, incluso de la misma línea 6, ruta en la que viajaba su compañera en el momento del accidente. Al ubicarse en este óvalo frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fueron escuchados por el responsable de esta institución. El director señaló que en los próximos días se pondrá en contacto con la municipalidad provincial, para incluir a inspectores del ministerio en operativos que controlen el cumplimiento del reglamento de tránsito. Esto de la homologación de los inspectores, para ello vamos a cursar un oficio a la municipalidad provincial, para efectos de que nos homologuen la municipalidad, nos homologue a nuestros inspectores para que estos puedan intervenir también en lo que es el tránsito, en lo que es el aspecto urbano, interurbano, a la cual por ley estamos limitados. No tenemos acceso a esto. Sin embargo, esta es solo una de muchas acciones que deben emprenderse para ordenar el caótico transporte público en la ciudad. Protestas como esta se repitieron en toda la ciudad, en la mayoría de colegios. Y es que los escolares están cansados de los abusos que cometen contra ellos los transportistas. La ciudad de Chiclayo inició las celebraciones por su aniversario 176. Veamos los detalles. Las principales autoridades y la población se reunieron para dar inicio a las actividades por el 176 aniversario de Chiclayo. Durante el izamiento de la bandera nacional, asistieron el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, así como alcaldes distritales, entre otros. Luego del acto cívico, se realizó la tradicional misa Tedeu, a cargo del obispo de Chiclayo, Jesús Molinela Barta. Continuando con las celebraciones por el aniversario de la ciudad de la amistad, la municipalidad de Chiclayo, encabezada por el alcalde Roberto Torres, presentó el desfile institucional. Con Paso Gallardo desfilaron diferentes instituciones, donde destacó una delegación del gobierno regional de Lambayeque, así como también integrantes del comité del vaso de leche, representantes de comedores populares, entre otros programas sociales. El desfile culminó con el paso de los soldados del ejército peruano, Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Los restos del señor de Guari son exhibidos en la casa inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El hallazgo se produjo en el distrito de Vilcabamba, y su descubrimiento alcanza en importancia al señor de Sipán. Más detalles a continuación. La variedad de culturas que sirvieron de cimiento a la cultura inca no deja de sorprendernos. La historia y cultura de nuestros antepasados es riquísima, y un ejemplo claro es la cultura Guari. Las investigaciones sobre la cultura Guari están dando resultados sorprendentes. Recientemente se encontraron nuevos objetos pertenecientes al señor de Guari, uno de los principales gobernantes de esta cultura. Este hallazgo da cuenta de la capacidad de expansión y poderío de dicha cultura. Entre las piezas ubicadas se encuentran un pectoral, una máscara de plata y piezas de cerámica. Estas fueron desterradas en la provincia de Concepción, en el departamento de Cusco. Según el arqueólogo Javier Fonseca, este hallazgo abre interrogantes sobre la expansión de los Guaris y su probable relación con los incas. Por eso el trabajo está demostrándose que efectivamente los incas y los Guaris llegaron antes que los incas. Ya posteriormente ya nos fueron ocupados por los incas. Entonces dentro del área de nuestro conocimiento también, están formados siempre académicamente, hasta en la sala de los universitarios de que los incas eran los primeros en haber llegado a conquistar el alto y suyo. Pero por eso el trabajo se demuestra de que no. Los primeros en llegar fueron los Guaris, a conquistar la selva o el alto y suyo. Los restos del señor de Guari son apreciados por turistas nacionales e internacionales en la casa Inca Garcilaso en la ciudad de Cusco. ¡Gracias!